Música ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Compartimos la actualidad como lo hacemos diariamente por la pantalla de Canal 2 Carlos Paz Televisión para toda la zona norte del Valle de Punilla Le llevamos toda la información de lo que acontece y por supuesto en estos momentos Donde se está viviendo una situación tan difícil en el mundo entero Y por supuesto que nuestro país no está ajeno a esto El coronavirus que en este momento en la República Argentina Se han tomado muchísimas medidas por parte del Presidente de la Nación Y los distintos gobernadores de cada una de las provincias Entre otras cosas, por ejemplo, el Ministro de Educación, Nicolás Trota Anunció la puesta en marcha de una plataforma web con contenido educativo Para el colegio primario y secundario a fin de seguir enseñando Mientras dure la suspensión de las clases dispuestas frente a la pandemia del coronavirus Esto es lo que ha dicho, justamente ha hecho conocer Y además dispuso que la televisión pública emitirá contenidos educativos de lunes a viernes Dos horas por la mañana de 9 a 11 para la educación inicial y primaria Y otras dos horas por la tarde de 14 a 16 para los secundarios Es decir, que no están de vacaciones Y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta Que los niños y los jóvenes no están de vacaciones Y yo creo que es importante que sigan cultivando el tema de la educación Así que esto lo vamos a seguir muy de cerca también Dice, seguimos educando Es un portal que aglutina material académico y educativo A partir de ese portal De un portal justamente en este caso en internet Donde todas las herramientas pedagógicas van a seguir aprendiendo Durante el receso forzado por el coronavirus remarco Así que esperemos de que se llegue a una solución La situación es bastante, bastante grave y comprometida Más allá, no es cierto, de la cuarentena De todos estos días que van a tener los alumnos Como así también el pedido que se le hace a los mayores de edad De no andar en la calle Sino que estén permanentemente en su casa En todo el país Por allí algunos no hacen caso a este tema Y hoy vamos a tener también en el transcurso de nuestro programa Una nota muy interesante que hicimos Con el director de la clínica privada de la cumbre Y con el doctor Javier Herrera Donde nos explica y nos da mayores detalles con respecto a esto Y cómo va a trabajar la clínica de aquí en más A raíz de esto hubo una importante reunión hoy en la sala Carafa Donde estuvieron la gente del hospital Donde estuvo la gente de la clínica Haciendo una reunión Preparándose para esto Y también creo que tenemos que remarcarlo esto La conferencia de prensa que se llevó a cabo En la municipalidad de la cumbre el día de ayer Donde estuvo presente Por supuesto el intendente, los concejales Y los médicos del hospital municipal Y a raíz de esto Debemos decir que también hay un decreto Que se lo voy a ir comentando de a poco Porque es bastante exceso Son 10 puntos que tiene el decreto 28 barra 2020 Que ha sido emitido por la municipalidad de la cumbre Donde se van a conocer todos estos puntos de vista Con respecto a este tema Resulta necesario de cada municipio Todas las medidas pertinentes Para evitar el contagio del virus Y la expansión del mismo Por eso es cierto que la municipalidad de la cumbre Creemos que en aras de ello Debe procederse no solo ratificar las medidas Ordenadas mediante el decreto 27 2020 Que es lo que vamos a comentarle Sino tomar medidas que permitan brindar Todos los servicios esenciales y básicos Sin arriesgar la salud de todos los vecinos de la cumbre Ningún enfermo No están todos en control, en cuarentena Pero no hay ningún síntoma ¿Cuántos casos hay en cuarentena? Más o menos 4 o 5 Doctor, ¿qué medidas se están tomando Con respecto al pedido de turno? Que es donde se concentra muchísima gente Ya lo hemos solucionado Inclusive por ley El mayor de 60 años Los profesionales no tienen la obligación De asistir a trabajar Por lo tanto, todo lo que sea Especialistas como por ejemplo Que no sean de suma necesidad Como oftalmología, ORL De psiquiatría Nos vamos a posponer Hasta después del 31 Para evitar justamente Que haya mucha gente en la sala de especial O sea que esas especialidades se suspendieron Hasta el 31 Hasta el 31 A no ser de que necesite Y eso lo determinará el médico clínico Que atiende al paciente La intervención o la interconsulta De estos profesionales Y veremos la forma de llamarlos Para exclusivamente ese caso ¿Cómo se solucionó el tema de los turnos, Doctor? Los turnos son programados Programados ¿Cómo se piden? Telefónicamente Se piden telefónicamente Y lo que pedimos Bueno, a los vecinos Que Tanto a los médicos Como a los vecinos Que se respeten los horarios De atención y de los turnos ¿En los que usted se encuentra apto Para si es el tipo de pandemia Que tenemos actualmente? Nosotros tenemos en este momento 12 camas preparadas Listas Para lo que pide el protocolo Y Para el primer paso Digamos, ¿no? En cuanto haya complicaciones respiratorias El paciente no Va a ser derivado En las ambulancias Adecuadas A lugares de mayor complejidad Esta pregunta Para el señor intendente Pablo Alicio ¿Nos hay precios A dos años Se dice que Precios que tendrán que pagar Aquellos que Tienen algún Algún Digamos Con respecto al Coronavirus Y que no Se presente ¿Va a ser rigurosa La parte de la municipalidad En este aspecto? Por este supuesto Paciente Que se está hablando Aquí en la CUP No depende del municipio Las sanciones Establecidas Están establecidas En el código penal De acuerdo Al artículo 205 Y lo que mencionaba La policía Que si están En comunicación Permanente Con fiscalía De hecho Se han librado En algunos casos Algunos oficios Para comunicarse Con estas personas Que en estado de viaje Por lo tanto Le pedimos a los vecinos Que nos acompañen Y nos ayuden en esto Y hagan las denuncias Partinentes Ante la policía Pablo Esto puede ser Que no finalice Dentro de 15 días Tal vez Algunas cosas Modifiquen Cambien Pero seguramente Esto va a continuar Por la experiencia Que vemos En los países europeos Que se ha extendido Por mucho tiempo ¿El municipio Está en condiciones Digamos De afrontar De continuar Afrontando esta situación O van a requerir De la ayuda Por ejemplo Del gobierno De la provincia Digamos Estamos en un problema Que esta situación Va a impactar Seguramente Fuertemente En la parte económica Tanto en los municipios Como también En los comercios Y aquellos Que ejercen Todo tipo De actividades Laborales Seguramente Vamos a requerir Alguna ayuda Porque Digamos El día a día Que vivimos En los municipios Muchas veces Se hace complicado Y ante La baja de recaudación Que seguramente Me impacta en esto Vamos a necesitar ayuda ¿Hay personal De la municipalidad Digamos Que esté Trabajando O mejor dicho Que tenga alguna licencia Que esté comprendido Dentro de los demás Hemos establecido Dentro del decreto Que hemos realizado Bueno También Mayores de 60 años Como lo hemos establecido De que bueno Puedan tomar la licencia Incluso personal De riesgo De riesgo también Doctor Doctor Jorge Reyes Parece que Como que la gente Me parece que Como que todavía No han entendido El mensaje ¿No? De quedarse en la casa Con prevención No salir Pero hoy En la cumbre Como si nada Gente haciendo cola En los supermercados En los bancos Por necesidad Seguramente Pero ¿Cuál es el mensaje Desde la función De salud? Bien A ver Lo óptimo sería Que toda mayor Persona mayor De 60 años O con alguna patología Previa Que este tema Lleve a una complicación De sus síntomas Es aconsejable Que se quede En su casa ¿Sí? Que no El tema De salir a hacer las compras Hacer cola En un banco Y ahí entro Creo que entra La solidaridad De todos Y nosotros Tenemos un vecino mayor Y ofrecerle Si nosotros Le podemos hacer las compras A ese vecino Mayor Para que no salga A estar expuesto Haciendo cola En un banco O lo repito En el supermercado Hoy justamente También hospital Una señora mayor A ver Pero para un control De una artrosis crónica Y bueno Pero no sabía nada La señora Porque tal vez No tiene los medios O vive sola Y no entiende bien En el sal Yo creo que es responsabilidad De todos Comunicar esto Este La obligación nuestra Es comunicarlo Y ser solidario Uno al otro De cuidarlo Y la gente mayor Sobre todas las cosas Dejaré comentarle Sergio Que en ese caso particular Hemos dispuesto Del área de acción social Llamando 452-005 Que vamos a establecer Un transporte Para que aquellas personas Que no tengan familiares Ni vecinos Que las pueden acompañar O hacer las compras O realizarlas Desde el área de acción social Se va a poner personal Para que puedan acompañar Y ayudar a estas personas Bueno Vamos a continuar Con lo que ha sido La conferencia de prensa Del día de ayer En la municipalidad De La Cumbre Y algunas cosas interesantes Con respecto a este decreto El 28 barra 2020 Son 10 puntos Bastante largo Pero le voy a comentar Algunas cosas de ellas Dice que se suspende El 31 de marzo Del corriente año La presentación De los servicios No esenciales Solo se prestarán Los servicios De salud Recolección De basura Como así también Todo aquel servicio En consideración Del departamento Ejecutivo Municipal Hay otro punto Que dice Se establece Que la atención Al pública Va a ser En este caso Restringida Y se procederá A atender Únicamente Todos los reclamos Que sean Urgentes Esto es importante Que lo ratifiquemos Esto es para todos Los vecinos De la localidad De La Cumbre Entre otros artículos Dice Que viendo Lo que dice El artículo Del decreto En este caso El tercer punto Del decreto 27 2020 Permanecerá suspendida Este nuevo aviso Todas las actividades Masivas Que en este caso Supongan La aglomeración De gente Y se cumplan Con el distanciamiento Que ya ha sido Dicho por el propio Intendente De La Cumbre Por eso se suspende Además No es cierto De todas las actividades De la noche Se suspenden También Actividades De gimnasios En este caso De clases particulares Como yoga Como danza Dibujo Y además Siendo esta enumeración Meramente ejemplificativa Esos son hasta ahora Tres artículos De este interesante decreto El número 28 Barra 220 Y ya se le voy a seguir Comentando a algunos otros Acá en la provincia De Córdoba Hay un solo caso Que ha sido Haber diagnosticado Y positivo Pero en la zona Que se habla Tanto en La Cumbre De San Marcos La falda Ha sido totalmente Demetido Es negativo Este caso Yo creo que Estas medidas Tomadas a tiempo Es lo que nos va a ayudar Futuramente A no llegar al punto Al que llegó Italia Este Ahora Y lo excelente Que se está haciendo Y principalmente En nuestra localidad Ya es prever las cosas Ya tanto en el hospital Tenemos la sala De aislación Los elementos De bioseguridad Tanto la parte Pública Como privada Y la parte De la ambulancia El tema de bioseguridad Ahora vienen Los protocolos De actuación En equipo Para detener Esto si surge Algún caso Que ya En la parte Tenemos protocolos Pero esto es en la parte Médica Cómo debemos actuar Los médicos Más Tenemos en la localidad De Cumbre A ver Tres hisopos Que son importantes Porque no se consiguen De tomar la muestra En el caso De un caso Sopechoso Y que lo tengamos Que tener en aislación Y tenemos los protocolos A dónde va todo esto Para tener ese positivo Ahora Si saturamos Todas las centrales A ver De salud Va a ser imposible manejarnos Nos va a sobrepasar Por eso es importante A la población Que en estos días No se dirija Tanto al hospital O a la parte pública Por consultas banales Tenemos que quedarnos En casa No es salir de vacaciones Los chicos A ver No hay clase Se quedan en casa A estudiar Las personas mayores Le ayudamos A que se queden en casa Cuidar las visitas Tenemos que tener paciencia En esto Para no llegar Hay dos cosas fundamentales Miren Hace 20 días atrás Se llevaban Esta muestra Yo tenía Un caso positivo Pero a las 48 horas Yo tenía El resultado Hoy en día Están llegando Más de 2.000 muestras ¿Sí? Al más grande A Buenos Aires Para dar positivo O negativo Al tema coronavirus Y está demorando Hoy Ese resultado De 7 a 10 días Por ya la sobresaturación Por eso tenemos Que ser muy minucioso Principalmente Hablamos con el doctor Del anamnesi El triage Que le llamamos En mesa de entrada Del hospital Ahora ustedes verán Para tranquilidad Esto Ustedes van a ver Si llegan al hospital Van a ver gente Con barbijos Ves que ya está Todo el mundo Contagiando el coronavirus En el hospital No sabemos gente Que entra Si se ha filtrado Alguien Como así Llega a la terminal Y no sabemos Su antecedente Y llega con fiebre Con algún síntoma Al hospital ¿Quién es la primer Persona que lo va a tener En el hospital? La gente que está En admisión Por eso están Como preventivamente Por ese barbijo No se asusten Cuando ven que ya estamos Todos con barbijo Si no creamos Una psicosis por esto Ahora ese triage Parte del triage Que son preguntas claves ¿Cuál va a ser la primera? A ver ¿Estuvo en alguna zona O en alguna nación De procedencia Donde el virus Está activo dinámicamente? ¿Ha tenido algún síntoma? A ver Entonces de acuerdo A esas preguntas Ya los caminos Son diferentes Si va a una sala Especial de espera De donde todos los síntomas Respiratorios Y de ahí el profesional Va a evaluar Definitivamente Si es de riego o no ¿Me explico? Ahora por eso A la comunidad No ir al hospital A las consultas banales Como se han gustado Acostumbrado Una consultita El tema del barbijo No El barbijo No previene Que no sea contagiada La persona Es al contrario La persona que usa el barbijo No contagia Exactamente Es que debe usar el barbijo Es la persona Sintomática Claro A ver ¿Cómo se contagia esto? Para que quede claro Un poquito A ver Hay dos modalidades ¿Cuándo yo voy a hacer contagios? Si tengo una incubación Aproximadamente De 14 días Ahora Pero 24 O 48 horas Yo puedo estar Transmitiendo el virus Pero ¿A dónde es Lo que se llama La más La carga viral? ¿A dónde yo puedo Transmitir ese virus? Y a través Si yo soy sintomático Porque si yo tengo tos A través de las gotitas De fluj En mi tos A más de un metro Y un metro y medio Vos podés inhalar Mis gotitas de fluj Sí Entonces yo te contagiado Por eso la distancia De un metro Un metro y medio Ahora Yo puedo estar Incubando este virus Mi virus va a estar En la circulación Pero no estoy siendo sintomático Por eso Es la cuarentena De toda persona Que llega del extranjero Y debe permanecer En su hogar Si en esos días No desarrolla No tiene el coronavirus Bueno Vamos a ir con este spot Muy interesante Del Ministerio de Salud De la Provincia de Córdoba Con respecto Al coronavirus Y regresamos En un instante Coronavirus Nos cuidemos Sin alarmarnos Con conciencia comunitaria Estuviste en alguna zona Con circulación del virus O en contacto Con una persona Con coronavirus Como medida preventiva Vas a tener que quedarte En tu casa 14 días Y evitar el contacto social Aunque no presentes síntomas No vayas a eventos sociales Ni a trabajar Y los chicos No deben ir a la escuela Son licencias excepcionales Que justifican estas ausencias Y están avaladas Por un decreto nacional No hay que subestimar Ningún síntoma De infección respiratoria Si tenés fiebre Tos Dolor de garganta O dificultad para respirar No te automediques Y llamá a tu servicio De emergencia O acudí al centro De salud Más cercano Si el país En el que estuviste Se incorpora Al listado De zonas de circulación Comenzá inmediatamente La cuarentena Hasta completar Los 14 días Desde tu llegada Todos debemos Reforzar las medidas De prevención Lavado frecuente de manos Ventilación de ambientes Cubrirse con el pliegue Del codo Alto cero Estornudar Si sos mayor De 65 años O tenés alguna patología De base Evita las actividades sociales Especialmente En lugares cerrados Y tené en cuenta Las medidas de prevención Para consultas Llámá al 0800 222 1002 Opción 1 Consulta las zonas afectadas En www.cba.gov.ar Barra coronavirus Es un mensaje Del Ministerio de Salud Del Gobierno De la Provincia de Córdoba Coronavirus Nos cuidemos Sin alarmarnos Con conciencia comunitaria ¿Estuviste en alguna zona Con circulación del virus O en contacto Con una persona Con coronavirus? Como medida preventiva Vas a tener que quedarte En tu casa 14 días Y evitar el contacto social Aunque no presentes síntomas No vayas a eventos sociales Ni a trabajar Y los chicos No deben ir a la escuela Son licencias excepcionales Que justifican estas ausencias Y están avaladas Por un decreto nacional No hay que subestimar Ningún síntoma De infección respiratoria Si tenés fiebre Tos Dolor de garganta O dificultad Para respirar No te automediques Y llamá a tu servicio De emergencia O acudí al centro De salud Más cercano Si el país En el que estuviste Se incorpora Al listado De zonas De circulación Comenzá inmediatamente La cuarentena Hasta completar Los 14 días Desde tu llegada Todos debemos Reforzar las medidas De prevención Lavado frecuente De manos Ventilación De ambientes Cubrirse Con el pliegue Del codo Altocer O estornudar Si sos mayor De 65 años O tenés Alguna patología De base Evita Las actividades Sociales Especialmente En lugares cerrados Y tené en cuenta Las medidas De prevención Para consultas Llámá al 0800 222 1002 Opción 1 Consultá las zonas Afectadas En www.cba.gov.ar Barra coronavirus Es un mensaje Del Ministerio De Salud Del Gobierno De la Provincia De Córdoba La reconocida Marca internacional Skechers Ha sido galardonado Por segundo año consecutivo Como la mejor marca Del mundo En el calzado Deportivo Y Sport Por la revista Foodwear Plus De Estados Unidos Encontrad Todos los modelos Skechers Exclusivos En la Cumbre Sport La Cumbre Sport Avenida Carafa 297 La Cumbre Roticería Azúcar Pimienta Y Sal Carnes Minutas Sándwich Pizzas Tartas Y la más rica variedad De empanadas Azúcar Pimienta Y Sal En Rivadavia 363 La Cumbre Hacé tu pedido Al teléfono 15 584 335 Sanos Es una red nacional De servicios médicos Con más de 20 años De experiencias Y llega a La Falda Con su nuevo centro médico Y servicio de emergencias Urgencias Y traslados sanitarios Sanos Y La Falda Cuenta con guardia médica 24 horas Amplia gama De especialidades médicas Laboratorio de análisis clínicos Diagnóstico por imágenes Y farmacia propia Con atención A todas las obras sociales Asociate llamando Al 03548 425 892 O a través de nuestra web Sanos.com.ar Sanos Tu salud En buenas manos El